¡Muy buenas a todos Skarpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer la crítica de Halloween Kills que la vi hace unas semanas pero no podía hacer vídeo antes. Esto de aquí es mi compi de piso, mi colega. El labio conmigo y nada vamos a hacer es una crítica con spoilers vale seguramente suelta algún spoiler, no sé si hay muchos spoilers que he soltado de esta peli pero seguramente suelta algún spoiler así que vamos a ver qué opinamos así que nada sin más comenzar bueno pues como hemos dicho vamos a hablar de Halloween Kills por fin se ha estrenado ya que en parte más de pandemia se tenía que haber estrenado ya creo que el año pasado o el anterior y ya teníamos que haber visto Halloween Ends pero bueno la pandemia ha hecho que lo veamos este año vuelve a ser dirigida por David Gordon Green que se va a dedicar a hacer esta trilogía y también la nueva trilogía secuela del exorcista que ya veremos que puede salir de ahí y como siempre voy a leer primero la sinopsis de la peli y luego ya pasamos a comentar cosillas. La sinopsis es que la noche de Halloween en la que Michael Myers regresa no ha acabado todavía minutos después de que Laurie Strode y Zachary y su nieta Alison deja de encerrado y ardiendo a este monstruo enmascarado Laurie se dirige rápidamente al hospital para tratar sus heridas creyendo que todo ha terminado pero cuando Michael consigue liberarse su ritual sangriento continúa mientras Laurie lidia con su dolor y se prepara para defenderse sirve de inspiración para que todo Haddonfield se levante contra este monstruo imparable. ¿Qué te pareció? Muy bien ha sido perfecto ha sido perfecto la serie ha sido muy enfocada al señor este el individuo este con la máscara y vamos con la máscara y todo quemado todo guapo y yo la recomiendo mucho que es brutal yo pienso que la máscara tendría que haber estado más quemada porque si pues si perdón al día entero se supone pero bueno luego te lo esconden un poco porque se ve que como que se refugia en un sitio y el fuego no le afecta tanto pero bueno esa escena me la escena de la casa y cómo sale de la casa y cómo se cargan los bomberos realmente está bastante guapa es bastante bestia me gustó también la escena que te cuentan un poco a modo de flashback que ocurrió después de la primera película y cómo estuvo encerrado durante 40 años algo que no no contaron en el anterior que creo que debería haberse contado en esa en el 2018 pero bueno lo cuentan aquí y la verdad es que queda bastante bien doctor loomis está muy bien recreado y no sé creo que está bien como punto de unión con la primera película y demás que forman esta esta nueva este nuevo canon donde son cuatro pelis y avance lo que pasa es que sigo pensando lo mismo me parece cierto copia y pega menos que la del 2018 pero sigo viendo escenas que son refritos de cosas que se han visto en la saga en general entonces ese es un poco fallo me gusta mucho michael mayer es bestia que hay porque es el mismo michael mayer es que vimos en rock zombie pero por lo demás es una película que es un mata mata y hasta la excusa de traer a personajes de la película original que quieres que te diga a la enfermera dura poquísimo se la cargan en el coche la otra la joven la niña que cuidó lori de pequeña ahí está de una escena con el de un enfrentamiento con él y poco más el que más protagonismo tiene justamente es el actor que o sea el personaje de tommy doyle y no es el mismo actor de la original porque a ese personaje es actor pero no se lo pudo encontrar y aparte lo odie a ese personaje lo odie el calvo dice que por culpa de él se suicida un un hombre porque le confunden con michael mayer es cuando claramente no es que el mayor se nota un montón que no es y lo die muy pesado ojalá muera pronto porque es que no lo soporte logria strout aquí queda relegada a un segundo plano algo que ya se sabía que era esperado que en esta película no iba a hacer absolutamente nada y que se van a esperar a un enfrentamiento final con con michael en halloween ends en el final de la de esta nueva saga también lo veo un error porque yo que sé en la primera en la del 2018 te la ponen como una mujer que lleva años preparándose para matar a michael mayer no sé qué y aquí la vemos en el hospital toda la película con intención de salir pero sin hacer al final nada en plan esta la dejamos aquí y ya en la siguiente entrega ya hacemos el enfrentamiento final es decir es la típica película de transición que no aporta nada salvo más muertes personajes recuperados para tampoco tener mucha chicha y poco más esta película es muy similar a halloween 4 que ya creo que tú no has visto esta película es muy similar a halloween no sé si es la 4 a 5 donde gente del pueblo empieza a ir en contra de michael mayers y también le pegan y tal pues esta película es más o menos lo mismo el tommy doyle convence a gente del pueblo para que se unan todos y ir a por michael mayers en un momento lo consiguen pero luego dicen la frase en la película de cuanto más mata más poder adquiere o algo así y empieza a matar a la peña de golpe quien hace mucha gracia por ciento no sé si se verá hay una escena donde una mujer va a por michael mayers con una plancha una plancha para la ropa literal y es como señala que si dándose para no no acabar asesinado por la gente pero bueno en las sustitutas en este caso de laurie stroke que son su hija karen y su nieta allison bueno en la línea de la primera peli está bastante bien está muy bien karen acaba muriendo la mata michael mayers justo al final de la película por lo que imagino que alison y lo gris serán las que lleven todo el peso de la siguiente película si no recuerdo mal el novio de alison también muere en la casa de michael mayers así que se están cargando mucha gente pero bueno en general es una buena película sigo diciendo que es una película de transición es decir si quitas esta película y a lo mejor no sé cómo será halloween ends pero a lo mejor viendo 2018 y ends no hace falta ver esta película simplemente para porque muere karen y eso sí que habría que verlo como además un nombre ya digo está relegada a un segundísimo plano también aparece el policía de la primera película que tampoco es que tenga gran aporte no sé yo pienso que si recuperas personajes tienes que hacerlo bien como el hecho de laurie stroke que es protagonista fruta recuperado de la primera película o personajes recuperados en otras películas de otras sagas como por ejemplo el personaje de lansi empezó ya en el mestrid que se recuperó para la tercera película como un personaje experimentada ya en sueños después de su de su su vivencia con freddy en la primera y cosas así que si los coges que tengan cierta importancia como tiffany en la saga chucky o otros personajes de otras sagas bar gamert por ejemplo de tendores etcétera pero recuperar un personaje mítico en este caso como por ejemplo la enfermera que que acompaña a lumis al inicio de la película original para ser asesinada en un coche y verla 10-15 minutos como mucho en pantalla para eso no recuperes un personaje obviamente no sé o al menos dar una muerte que sea más épica que pues que esa señora que no va a acabar con la peli si ahora los que nada si la música me gusta bastante aquí la música que es de john carpenter junto con su hijo cody y daniel davis está bastante me ha gustado bastante tiene temas que me molan muchísimo el tema principal me gusta es esos coros que han añadido al tema principal creo que le quedan de putis para la madre y por lo demás nada en cuanto a las actuaciones pues todo bien no he soportado al actor de tommy doyle lo siento mucho el resto son personajes pasables jamie y curtis está muy bien en su actuación pero su logro y ahora es inferior a la que vimos en 2018 súper chetada y no sé qué nos espera halloween ends se supone que es el final de la saga de michael mayas pero bueno siendo blumhouse la que está detrás es posible que que sacando la pasta que está atacando quieran estirar el chicle que maten a la gris throat y que al y son que de viva su nieta y que continúen con el y son puede ser no sé todavía no sabe que es michael mayer se rumoreaba que finalmente iba a ser un robot porque no es normal que siga vivo después de todo lo que le hace le pegan tiros le acuchillan le revientan la cara le queman y no muere de hecho no tiene también tampoco síntomas de heridas físicamente sí que se le ve herido por ejemplo se le ve que tiene el ojo mal y tal de la primera peli eso pero no muestra signos de estar herido no cogea no le duele nada ha perdido los dedos y es como si no hubiese perdido nada porque es como si no sintiese nada entonces me gustaría que en ens nos explicasen un poco no el origen del personaje porque tampoco hace falta pero porque tiene esa fuerza claro porque cojones no muere nunca además que tiene una fuerza brutal no sé han sido lo enviados a la quinta fina muchas veces y aquí lo único que hacen dicen es que cuanto más mata más más cruel o más más fuerza o más maldad pura tiene y es como pero por qué sí sí y es lo único que no quiero que me expliquen el origen del villano ni nada porque eso ya lo tenemos en la película de rock zombie esa que primero vemos la historia de su infancia y luego ya es de adulto como mata y creo que ya está muy bien hecho tal y como hizo rock pero sí que me gustaría saber por qué cojones es inmortal prácticamente le hagan lo que le hagan y creo que si no explican eso en ens va a ser un poco una cagada pero bueno es una película entretenida en la línea de 2018 sin tantas copias con un michael mayer es bastante bestia con muchas más muertes que en la película anterior lo cual siempre se agradece lamentablemente lo vi esto está aquí pinta poco los personajes recuperados también pink pintan poco lo más importante en este caso son karen y allison hija y nieta de lori pero bueno por lo demás creo que es una película muy disfrutable que el maratón junto con las tres que son canon oficiales ahora está bastante bien y a la espera de halloween es mi nota en este caso es de un 7 tu nota cuál sería yo creo que un 7 o un siete y medio por ahí como mucho un 8 pero vamos pero te quedas más monta si siete y medio pues esos chicos esta nuestra opinión de halloween que ya habéis visto que al final sí que soltado spoilers porque hablado de muertes y demás pero es que es lo mejor exacto es que si no para que haces una crítica si no comentas bien las cosas y nada chicos pues bueno ya habéis visto que voy a intentar retomar el tema de los vídeos en youtube además me apetece mucho llevo ya mucho tiempo sin tocar esto aún así os repito que en twitch hacemos directos casi toda la semana de domingo a jueves emitimos películas hacemos debates y estamos emitiendo actualmente la serie de chucky hasta que termine que queda muy poquito también así que nada como siempre muchas gracias por este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo de la ley comparte suscríbete y darle a la campanita para estar atento a los contenidos del canal que es importante porque creo que sigo con el puto shadow band de los cojones pero bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós y